Música Dale, dale, dom, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, dom, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale Maquina, maquillando en esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale, dale, dom, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, dom, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan cazando, bostel y lumo salvéte Que se tiren, que estoy suelta como gavete Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan cazando, bostel y lumo salvéte Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuete Que se aditen, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, dale, dom, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, dom, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Maquina, maquilla, en una esquina Como ronque fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla